Música Que elegir quiera pedir a los ajeres de cielo Que elegir quiera pedir una pluma de chuta La para poder escribir una pluma de chuta La para poder escribir Música Música Mi nombre es Marta Vendemos camibusos, maguilargos, cortos, pantalones, vestidos de niña, vestidos de alma ¿Cómo se llama el emprendimiento de ustedes? Agujas Doradas Caloto ¿Cómo? Agujas Doradas Caloto Y vendemos juegos de sábanas Juegos de sábanas Y todos los juegos de vida ¿Cuántas mujeres hacen parte de este emprendimiento? Son 60 mujeres Buenas tardes, les habla Ana María Moreno Baranta, del municipio de Caloto Nos encontramos en la Casa de la Mujer Donde vemos un grupo de mujeres que nos hemos reunido Para hacer nuestros emprendimientos y darlos a conocer Tenemos muchos muestrarios Hay 10 muñecos de Navidad Hay artesanías Hay manualidades Comidas también Champú, avena casera Galletas caseras Arepas caseras Y pues cantidad y manualidades diferentes Como es el jopeca, como quieran Se adecuan al modelo, como lo quieran, no sé Más de un año ya Pero pues la realidad se hizo ya Con este espacio de ahí puesto solo a las mujeres Y pues se creó más que todo para la violencia Y a las mujeres de la violencia y todo eso Entonces, para unirnos en nuestros emprendimientos Y poder salir adelante Nos está apoyando la Secretaría de las Mujeres de aquí en el municipio de Caloto Más de 50 mujeres hay en este momento Pues la mayoría de las veces lo hemos hecho en eventos así Y también pues cada una ha aportado desde el WhatsApp Desde el Facebook Las redes sociales que más se maneja uno en casa Y pues esperamos que la Secretaría de las Mujeres nos apoye Para poder surgir más adelante Bueno, inviten a toda la gente para que vengan a Caloto Sí, los invitamos al municipio de Caloto Que es muy próspero, un buen turístico Y las mujeres que queremos emprender Que queremos salir adelante Para que nos acompañen y nos ayuden a surgir un poquito más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!